Música Oh shit Agujeros negros en los ojos El éxito los vuelve locos La canción tiene diferentes rostros Cada cabeza es un monstruo La fama yo no la conozco Agujeros negros en los ojos El éxito los vuelve locos Cada cabeza es un monstruo Ahora divago en un lugar que no conozco Humo denso en lo que empolgo Acelera porque el tiempo queda poco Los atraigo como el brillo del foco Oye nena con el corazón roto Cuando me caigo floto Reviento la caja encajando en el bombo El mundo no es redondo Nunca ha sido de mi agrado Dime que presumen si diré lo que he logrado Agujeros negros en los ojos Cada cabeza es un monstruo T.H.R. 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 Quiero confesarme y no sé qué decir Mi corazón está vacío El vacío es como un espejo Puesto delante de mi rostro Agujeros negros en los ojos El éxito nos vive locos